Buscando un fonendoscopio económico pero de buena calidad, te recomendamos el kit de GMD que te incluye un fonendoscopio doble campana para uso adulto y pediátrico, del color que gustes, un tensiómetro manual para que midas la presión arterial de manera precisa y un kit de repuestos que puedes cambiar fácilmente. Además, llévalo a todas partes con su estuche.